Hola Carla, ¿tienes un minuto? Sí, claro. Quiero invitarte a ser nuestra gerente regional como periodo de prueba, temporalmente. Ok, ¿y de qué se trata? Bueno, como sabes, Nancy se fue de viaje un par de meses, así que te encargarías de sus actividades y dependiendo tu desempeño veríamos si te podemos promover o no. ¿Qué opinas de esta gran oportunidad? ¿Y voy a tener el pago correspondiente a mis nuevas actividades? No, tu sueldo va a seguir siendo el mismo mientras estés cubriéndola. O sea, ¿quieres que me encargue de impuesto gerencial por 90 días? No me van a pagar lo correspondiente y ni siquiera es garantía de que se me promuevan después, ¿verdad? Esencialmente es una oportunidad para que te puedas probar a ti misma y de igual manera nos da una idea a nosotros para estar 100% seguros de que te podemos promover. Espero que lo entiendas. O sea, que todavía no me pruebo a mí misma después de estar tres años aquí dándole beneficios a la compañía cuando Claudia no está o cuando le ayudo a mis compañeros. Suena más como que no quisieran contratar a un director interino y solo quieren a alguien que sea de casa para que no le den el pago correspondiente. Ok, gracias por tu tiempo. Les haré saber a la junta directiva que no quiere, que no creo que sea buena idea. Ah, puedes decirles que no lo voy a aceptar nunca. Nunca he querido ser gerente regional. No te preocupes. Gracias.